John Raymond Mi alma te desea, oh Señor Mi corazón expulsa una alabanza Es que mi alma te desea, oh Señor Mi corazón te necesita Eres el anhelo de mi vida Mi vida sin ti está unidad Eres el objeto de mi alabanza Mi vida completa depende de ti Mi alma te desea, oh Señor Mi corazón expulsa una alabanza Es que mi alma te desea, oh Señor Mi corazón te necesita Eres el anhelo de mi vida Mi vida sin ti está unidad Tú eres el objeto de mi alabanza Mi vida completa depende de ti Quiero vivir una vida Consagrada a ti Sentir tu poder Día, noche y mil Adorarte siempre Por la eternidad Por la eternidad Y así el mundo completo Sabrás Eres el anhelo de mi alabanza Eres el anhelo de mi alabanza Mi vida completa Mi vida completa depende de ti Y así el anhelo de mi alabanza Y así el anhelo Sí mi Dios Eres el anhelo de mi vida Eres el anhelo de mi vida Eres el anhelo de mi vida Siempre lo ha sido, Señor Sin ti mi vida está unidad Mi anhelo eres tú Eres tú, mi anhelo Eres tú Eres tú, mi anhelo Eres tú Eres tú, mi anhelo Eres tú Eres tú ¡Eso! ¡Changay, amor! Él es el anero de mi vida 24-7 ¡Uh! ¡Uh! ¡Así! ¡Así!